El asunto es muy sencillo. Necesito que impugne el testamento. Dese el cuenta que en realidad no existe ninguna razón válida para hacerlo. A mí me consta que su difunto esposo gozaba de perfecta salud mental y física cuando hizo ese testamento. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿No? Es evidente que no estaba en sus cabales cuando le dejó una parte importante a un extraño. Por favor. Pero usted me acaba de decir que ese extraño, como usted le llama, renunció a sus derechos. Eso dice ahorita. Pero no estoy tan segura de que con el tiempo lo vaya a cumplir, licenciado. Por eso quiero impugnar esa farsa. Para que la parte que mi marido le dejó a ese muchachito, pues sea para mí obviamente que soy su legítima esposa. Bueno, comprendo su inquietud. Ay, mire, dígame de una vez si me va a ayudar o no. Porque de no ser así, busco a otro abogado y se acabó el asunto. Bueno. ¿Qué de plano tú no entiendes? Déjanos tranquilas, por favor. Supongo que era Julián. ¿Supones bien? ¿Y por qué le colgaste? No me preguntas tontas, ¿quieres? Ya parece que yo voy a fomentar tu relación con el chamuco, Lucrecia. La fomentes o no, esa relación existe. Colgándole el teléfono a Julián no va a desaparecer, mamá. Qué decepción, Lucrecia. Pensé que a partir de la muerte de tu padre, nuestra relación había mejorado. O que por lo menos habíamos hecho una tregua para estar unidas. Para evitar que este fulano provocara más problemas entre nosotras. Julián no provoca ningún problema, mamá. La que lo hace eres tú. No. ¿Qué no puedes entender? Que nunca voy a aceptar que te enredes con el asesino de tu hermano. No lo puedes entender. Por lo que más quieras, mamá, ya. Deja de decir eso. José en persona ya vino a decirte que no le hizo nada a César Julián. ¿Me importa un comillo lo que haya dicho ese bastardo? Y tampoco me importa cuál de los dos más nacidos obligó a tu hermanito a cruzar el río. Y si insistas en quedarte con ese desgraciado. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a matar para que cargue con eso el resto de mi vida? No me hables así. No pienso darte el gusto de que te quedes con todo esto para que lo compartas con el maldito chamuco y con su bastardo hermano.